Radio CB, una radio de ideas. Daltófilo, un programa de Oscar Daniel Chilkoski. Permanente tributo a la figura del inigualado Jorge Dalto. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Un tema de su disco, Chevere, en donde diagramó, diseñó y sorprende con un arreglo magnífico y muy original de un estándar de jazz, Stella by Starlight. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la UBA. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la UBA. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la UBA. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la UBA. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la UBA. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la UBA. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la UBA. Ahora quiero recalcar la incidencia que tuvo en la carrera triunfal de George Benson, su arreglador Jorge Dalto. Esto es desconocido por el disco Weekend en Los Ángeles, de 1978, certificado de platino, vendió millones de placas, toca el piano Jorge Dalto. En una composición que fue de un éxito multitudinario, ya que ilustró la primera escena musical de All That Jazz, on Broadway. Escuchemos. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor, periodista, productor y profesor, prodigio de la UBA. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor, productor y profesor, productor y profesor. ¡Suscríbete al canal! 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 We're lost We're lost Inside To understand To understand the reasons ¡Suscríbete al canal! 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 No matter ¡Suscríbete al canal! 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 con un versito un suelo de edalto que es a mi juicio alucinante con un versito un suelo de edalto 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 como toca este muchacho como toca ya dentro de la música afro cuban jazz un tema de Mario Baruzá junto con Paquito de Rivera y a Jorge Dalto colaborando en el arreglo con el notable Bausá, Mamboín. 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 ¡Bárbaro! Amo el afro-cuban jazz El Negro González lo lleva a Radio Nacional La radio vacía Y en un piano graba Jorge Dalto en solitario Luego editan con el tiempo el disco solo piano Una versión sorprendente, conmocionante Que valoró mucho Astor Piazzolla de su Adiós Nonino ¡Bárbaro! Amo el afro-cuban jazz 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!